En las finales tiene que ser casi perfecto, si no perfecto para ganar partidos y eso es lo que no hemos sido nosotros en estos partidos. ¿Usted está en la justa defensiva para los siguientes juegos? Sí, bueno, para eso está la práctica ante los partidos, las conversaciones, el trabajo que se hace. Y bueno, pero bueno, errar es de humano, ¿no? Siempre los errores están en el tapete durante los partidos, pero nos ha traducido en la forma que lo hemos hecho. Y bueno, Aguilas de Mexicali ha aprovechado las opciones. ¿Alguien más que quiera preguntar? Si no tiene más preguntas, le agradecemos a Luis Ojo que nos haya acompañado en esta conferencia de prensa. Y en breve tendremos a la gente de los Aguilas de Mexicali. Le damos la cordial bienvenida también al manager Roberto Vizcarra, a Peña y también a Rederford. Bienvenidos y le pedimos la entrada al manager Roberto Vizcarra que nos dé su impresión con respecto a este juego 5 que recién ha concluido con triunfo para los Aguilas. Bueno, gracias. No, pues la verdad fue contento. Sabíamos que era un juego complicado y muy importante este quinto juego, ya que vamos a tener una casa muy difícil como es Mochis. Y gracias a Dios, vamos con la ventaja. Nos hace un pasito todo día. Mi respeto es para Miguel Peña, que es una gran salida. Y el gente porque a la hora cero nos conectó, el vasazo que nos dio la ventaja. Pero por todo agradecer a este gran grupo de muchachas que han hecho un gran trabajo. CJ, ¿qué son tus pensamientos sobre este juego? Um, fue un buen juego, obviamente. Peña nos dio la oportunidad de ganar. Hicimos a ganar el mismo tiempo. Hicimos a la base runners, un montón de oportunidades. Y finalmente hemos tenido algo que hacer. Hicimos a un poco de runes para ir acros. Y luego, en la segunda inning, pusimos tres más acros, dos o tres más acros. Uh, really helped, really helped. Takes some pressure off, uh, off the pitch, off the defense. Puts more pressure on them to get runners on immediately. And other than that, I mean, it's a great game all around. Team win. Mickey, same question to you. ¿Qué fue la pregunta? ¿Cuáles son los pensamientos del juego? Creo que fue un gran juego, un esfuerzo de los dos equipos. Nunca nos dimos de vencidos. Creo que eso habla volúmenes de nuestro equipo. En el momento me siento muy orgulloso, feliz y bendecido de estar en esta situación. Y hay que seguir adelante y seguir trabajando porque queda uno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pide nada más el micrófono, por favor. Hola, Chapo. Hola, señor. Hasta que ya por la California. En el momento también es importante que los jugadores están muy unidos. ¿Qué es lo primero que vamos a decirles ya cuando lleguen los mochis? Y solamente es el escenario que estará de venta y la presión en cada picheo en cáncer. Mira, como se trata todos los días, la verdad, nosotros estamos jugando juego por juego. Sabemos lo que estamos enfrentando y a quién estamos enfrentando. Estamos enfrentando a un gran rival que se ha dado su máximo. Pero como tú lo repetí, el equipo de nosotros, como tú dices, la armonía, la hermandad que hay en este gran grupo. Usted es una gran familia. Lo ha demostrado todo el año. Lo ha demostrado en los play-offs. Lo ha demostrado cuando estamos abajo, que nunca volvamos la cabeza. Y pues ahí está el resultado. Estamos en la ventaja. Y como tú lo repetí, muy orgulloso de poder dirigir esta vez en un grupo. Roberto, el caso... Perdón. Ok. Chapo, Farid de Ríos, de Gala Deportiva. ¿Cuál fue la encomienda para tus rolemos, tu golpe? Porque debemos desilizar por ahí a varios lanzadores. Como tú lo repetí, se hace un plan antes del juego. Y la verdad, pues nos ha funcionado a nuestros abridores, sobre todo, nos han mantenido en el juego, que es lo más importante. Como seis entradas o seis intensos que nos den nuestros inicialistas. Nos dan la oportunidad de manejar el golpe. La verdad, de los grandes trabajos que hace, pues ahora Delgado, López. Pero sobre todo esa gran jugada que hace Carrillo, que fue una de las grandes jugadas que van a quedar grabadas para la mente de muchos aficionados. Y pues sobre todo, el gran trabajo que nos hace Jake Sánchez al final del juego. Roberto, buenas noches. Silviero Quintero, imponiendo récords. El caso de Jordani Linares, lo hemos visto resentido físicamente. ¿Él va a estar disponible para el sábado, allá el sexto juego en los moches? Sí, sí, él está jugando con gran corazón. Sabemos que está lastimado en una ingles, no está al 100%. Pero, como te voy a repetir, ellos saben que están jugando en la final. Saben que están jugando en la final y no hay por qué, pues, aguantarse el no jugar. Aquí se debe jugar con más bien con el corazón y eso lo están usando Linares. Como te voy a repetir, él no está al 100%. Ya en las últimas entradas se le cansa la ingles. Pero, como te voy a repetir, es un verdadero guerrero, así como son todos los muchachos. Felicitar a Miguel Peña por esta gran labor el día de hoy. Miguel, tus comandos, cómo estuvieron matándose el juego de hoy. Muchas gracias. Y creo que mi repertorio está, you know, bien. Creo que a lo que fallé fue, you know, esos dos hits que trajeron las dos, que empujaron las dos carreras. Pero, you know, como siempre digo yo, es atacar la zona y adelantar la cuenta. Y creo que fue el éxito para mi equipo y para mí. Por último, sí, agradezco por felicitaros también por este gran post-temporada que ha tenido como líder en carreras producidas. Que a la hora buena ha estado sacando la cara por el equipo Aguilar del Mexicali. Sí, gracias. Eso también es mi cosa. Por eso estoy aquí, drive y run. Y, I mean, como Peña, él supuso ir 5 o 6 innings. Eso es su trabajo. Yo soy de drive y run, pero eso es mi trabajo. Pero, I mean, lo que no puedo hacer es tener 3 guys en frente de mí. I mean, I think Roberson está en 400. Where's Wallace in 500, probablemente. Peña Correa en 360. So, I mean, they make it pretty easy for them. So, lo que dice CJ es que lo que hizo es su cosa. Para eso está aquí. Así como el trabajo de Mike es pichar 5 o 6 entradas, su trabajo es sacar las carretas, los hits que pegan. Como está Roberson, está pegando .400. Por Juan, está pegando .500. Entonces, su trabajo, no solamente su trabajo, lo está sacando de adelante. Sí, Chapo, ¿qué mensaje darle a esa afición que saben que ya no va a haber un juego más aquí en el Nido, pero que esperan, han esperado tantos años para que regresen con el campeonato? Y también, tu sentir, te vimos ahorita que entrabas al dragón, que la gente te victoreaba, Chapo, Chapo, ya lo habías sentido antes, tu sentir al respecto. Mira, pues, sentí nomás decirles gracias. Muchas gracias a toda esa afición que nos ha apoyado. Pero sobre todo, pues, ahorita me siento muy contento. La verdad, mi primer año dirigir en esta liga, pues, no ha sido fácil. Pero gracias a Dios, insisto mucho, que se ha facilitado poder dirigir este gran grupo, a esta gran familia, que son los Águilas de Mexicali. Y la verdad, muy contento. Como te voy a repetir, todavía no se ha ganado nada. Nos falta un juego que es el más importante de todos. Ese es el juego que vamos a buscar el sábado. Antes de continuar, queremos darle la bienvenida también a la señora Mónica Godbaum, el equipo Águilas, y le invitamos a que, por favor, se integre con el equipo. Les pedimos que todavía nos separen. Y también queremos saber si alguien más tiene una pregunta para alguien de Vizcarra o alguno de sus jugadores. Si no, para darle la palabra a la señora Godbaum. Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su presencia, por estar aquí, por seguirnos. Gracias a todos ustedes, medios de comunicación. No únicamente porque la transmite la información oportunamente, sino por la calidad y por cumplir con sus preguntas toda esta información que vaya directamente a toda la comunidad. La comunidad que se enorgullece de tener este equipo, un equipo que es identidad, un equipo que es sentido de pertenencia para todos los mexicanenses. Y los esperamos a todos, seguimos también a los invitados a que estemos juntos en noches. Lo que sigue. Muchas gracias, gracias, gracias y felicidades. Agradecemos a todos y agradecemos también a el señor Vizcarra, Rervo y a Peña. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.